A través de En la Vía Noticias habíamos informado que había sido secuestrado un policía en el sur del Cauca. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, confirma que lo tiene en su poder al patrullero Dayampoto Pazú. Además, la defensoría del pueblo empieza a hacer los trámites para hacer la entrega de la persona secuestrada con una comisión humanitaria. Los familiares de Dayampoto Pazú esperan que sea entregado pronto. Al parecer, estaba en ejercicio de su labor. Bueno, y nos encontramos en la gobernación del Cauca con el secretario de Gobierno, Diego Aguilar, que muy amablemente nos atiende. Situaciones complejas hemos vivido en nuestro departamento. Primero que todo, bienvenido a la Vía Noticias, secretario. Don Jairo, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes de En la Vía Noticias y aquí estamos. Bueno, hablemos un poco del tema del policía que fue secuestrado en el sector de mercadellas, iba rumbo a Balboa. ¿Qué ha pasado? ¿Lo van a liberar? ¿Qué han dicho? Bueno, sí, este hecho lamentable. El día sábado fue retenido el policía, al parecer, por grupos armados ilegales. Hoy estuvimos precisamente realizando un consejo de seguridad extraordinario. Ahí participamos autoridades regionales, autoridades locales. Se analizó la posibilidad de que en próximos días se logre la liberación del policía y para eso pues existe una comisión quien está haciendo labores de exploración, digámoslo así, para lograr que haya contacto con los grupos armados para que previo diálogo procedan a hacer esta liberación y que de esa manera podamos contar con nuestro agente de la policía sano y a salvo. Se dice que la gente iba en traje civil, llevaba su maletín, pero estaba en ejercicio de su labor. Bueno, la información que hemos recibido es que él estaba precisamente en cumplimiento de su labor policial. Se dirigía desde el corregimiento de San Joaquín hacia la cabecera municipal de Mercaderes cuando fue interceptado y pues es importante recalcar que él estaba en ejercicio de sus labores que de cierta manera pues el hecho de cumplir con su responsabilidad lo expone toda vez que el sur del Cauca y en el caso concreto de Mercaderes pues hay presencia de grupos armados ilegales. Gracias. Gracias. Gracias.